Nadie como tú Para llenarme el alma, nadie como tú Para vaciarme el cuerpo, nadie como tú Para arruinar mi calma, nadie como tú Nadie como tú Y nadie como yo Para volverte loca Y nadie como yo Para llenar tu copa Nadie como tú Y nadie como yo Somos fuego y aire Por eso no hay nadie como tú Y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria Estos celos viviendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene nuestro amor Ardiendo A nadie como tú Para elevarme al cielo Para elevarme al cielo Nadie como tú Para volverse lleno Nadie como tú Y nadie como yo Somos fuego y yo Somos fuego y yo Somos fuego y aire Somos fuego y aire Por eso no hay nadie como tú Y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria Estos celos sintiendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene nuestro amor Ardiendo Nadie como tú Y nadie Nadie como yo